Me llamo Pablo Escobar Gaviria de Medellín y como la mayoría de ustedes estoy en confinamiento. Hoy me voy a compartir como se parece mi vida quedando en casa. Como la mayoría de ustedes no puedo ir al trabajo, por lo que intento trabajar desde casa. ¿Puedes verme? ¿Y ahora? Está subiendo y bajando, pero siempre se aprende algo nuevo. ¿Cuánta cocaína puedo enviar a través de Google Drive? ¿Dónde está el emoji de la pistola? No salgo de casa al no ser que sea por necesidad, como hacer las compras. Y tengo mi propio servicio de entrega. La clave es la preparación. Preparo mi lista y dejo a mi contacto a hacer el trabajo. Hola, escúchame bien. No me necesito huevos. Tengo huevos grandes. Y necesito que me traigas harina. ¿Cómo que no sabes lo que es la harina? A mí me gusta un video YouTube tutorial. ¿Cómo hacer su propio muffin cuando ser un narcotraficante peligroso? Es como cocaína, pero con gluten. ¡Bendejo! Y traes comida para gatos, para los hipópotamos, una caja grande de matar ratas. Porque en buen estemos de confinamiento, las ratas siguen para la calle. Y por último, quiero que me consigas todo el papel higiénico que puedas. Porque el papel de culo es la droga del futuro. Se puede hacer una canción. El papel de culo es la droga del futuro. El papel de culo es la droga del futuro. Cuando tengo la compra, tengo que tener mucho cuidado. Hay estudios que han demostrado que COVID se puede vivir en varias áreas. Entonces, mi solución es resolver el problema del origen. Cuando se me entrega la compra, mato al repartidor. Y si tiene COVID y se muere, significa que marica COVID se muere con él. Una cosa es cierta. Time goes by so slowly. ¿Cómo diría Shakira? Creo que es Madonna. Lo siento, patrón. Tienes razón. Es Shakira. Mi secreto para quedarme en un buen equilibrio es divertirme. A mí me gusta jugar varios juegos como Buscamina. Me ha parido una otra bomba. A mí me gusta el scrabble también. Plata o plomo. La palabra de oro. Diez mil puntos para mí, putos. A mí me gusta el juego crudo también, pero hemos cambiado un poquito las reglas del juego. El objetivo es que desaparezca el cuerpo, la arma y el criminal. Porque no somos ratas. No vamos a ayudar a puto policía. Pues nada. Time goes by so fast con ustedes. Gracias por tu visita y no olvides lavarte las manos con Japón. Si viste este video hasta el final, deja un like, un subscribe, un comentario sobre plata o plomo. Si no te gusta este video, no es un problema. Me voy a buscar a ti y tu familia, cabrón, en matarte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!